Te damos la más cordial bienvenida a este, tu programa de la librería de la Universidad Juárez del Estado de Drango Voz de Libro, en donde se abrirán las páginas de los mejores libros y los mejores autores para darle voz al conocimiento ¡Acompáñanos! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa Voz del Libro En esta ocasión, en la sección que da nombre a todo el programa, que también se llama Voz del Libro quiero presentarles un libro que lo recomiendo mucho el libro se llama Pedro Páramo, el autor Juan Rulfo, sin mayores presentaciones este libro fue escrito entre 1947 y 1948 en el Centro Mexicano de Escritores sin embargo, su primera edición data de 1955 la temática de la novela es la siguiente hacia el final de la Revolución Mexicana era necesario desmitificar la idea de que toda la literatura que se producía en México tenía que ver con el movimiento armado así pues, Juan Rulfo escribe la novela del último cacique que provenía del siglo pasado, del siglo XIX y que entra en el siglo XX haciendo este fenómeno que se llama gatopardismo es decir, cambiar para que todo siga igual la figura de Pedro Páramo es una figura de un dictador es una figura muy fuerte que tiene rencillas y conflictos con todas las personas de su alrededor yo les recomiendo que la lean pero sobre todo, les recomiendo que la adquieran en la librería universitaria es una novela que representa el alma de México de los años 50 del siglo pasado vayan por su ejemplar a la librería universitaria para este segmento tenemos una entrevista con el licenciado Gamaliel Ochoa Serrano director de la librería universitaria La primera pregunta que yo quisiera hacerte es ¿cuál es la experiencia que has tenido hasta ahorita? ¿cuál es tu punto de vista sobre la formación de lectores en la universidad y fuera de la universidad en el espacio público, Gamaliel? Sí, muchas gracias yo les agradezco a ustedes sobremanera el que participen como grandes promotores de la lectura que son en Durango yo creo que ustedes son los más importantes tienes un premio nacional Manuel, presidente de Sociedad de Escritores creo que el hecho de que ustedes nos vengan a ayudar en este programa es precisamente la idea de promover la lectura porque la idea de voz del libro que han planteado que le vamos a dar vida pues es el esfuerzo que tenemos que hacer desde la universidad y desde las instituciones para promover el encuentro de la gente con la lectura por eso les quiero comentar que la librería de la UGED se ha dado a la tarea de hacer ferias itinerantes en escuelas primarias y secundarias porque necesitamos que desde niños el ser humano se acostumbre al gusto y al hábito de la lectura porque es la mejor manera pues de enfrentar la realidad de enfrentar el mundo el conocimiento es indispensable necesitamos que los niños y los jóvenes se vuelvan amigos de los libros que descubran que pueden los libros ser sus mejores amigos e incluso hasta que se enamoren de los libros porque la verdad ahí tenemos atesorado todo el conocimiento y toda la experiencia humana y esta labor que gracias a ustedes estamos iniciando el día de hoy con voz del libro que va a ser un espacio para darle voz a los autores a los lectores nos permite ir acercándonos a la sociedad de tal manera que pues voz del libro yo sé que no lo van a no nada más va a estar por TVUGED sino que va a estar a través de las redes sociales buscando el contacto directo con los niños con los jóvenes con los adultos con toda aquella persona que tenga el interés de seguir avanzando en la vida gracias al conocimiento entonces créeme que la tarea de librería pues es una tarea pues bastante difícil porque créeme que pues en veces la gente se enfrenta a los precios tratamos en la librería de UGED de tener los precios más accesibles posibles incluso entre más tenemos compras pues tenemos negociamos con nuestros con las editoriales del país para pedirles que nos den mejores descuentos de tal manera que la idea es que tengamos lo más accesible todos los libros porque pues es este un instrumento ya indispensable en la casa de todos los durianenses si oye yo creo que habría que mencionar en esta parte que tú acabas de decir de la conveniencia de que la gente venga y busque su libro y se encuentre con el libro que está buscando porque aquel libro que no encuentra su lector y sobre todo esto se da en las librerías y en las bibliotecas tienen esto parecerá película de terror pero tienen un final muy desgraciado generalmente se devuelven ustedes los devuelven a las editoriales los editoriales van y los embodegan y cuando no se venden para aprovechar la pulpa que está ahí los pasan a la trituradora y en el mejor de los casos terminan siendo estas pastas duras solo en el mejor de los casos en otros pues terminan siendo no sé papel de baño etcétera por eso precisamente aquí en librería de la UJ les tengo que platicar que de entrada no somos una librería comercial es un servicio de la universidad para la sociedad de Durango y aquí tenemos los mejores descuentos que en cualquier otra librería de Durango ¿por qué? porque estamos preocupados porque los libros se vayan con las personas que nos visitan entonces cada vez que encontramos algún lector que nos dice me faltan 10, 15 pesos para comprar tal libro con tal de que se lo lleven buscamos que no sacas tú de tu bolsita se los completo aprovechamos los márgenes de descuento que nos dan las editoriales para hacer los descuentos lo más importante es que la gente llegue a aquella librería de la UJ y salga con un libro en sus manos porque si no no estaríamos cumpliendo la misión que tenemos como universidad de brindarle un gran servicio a la sociedad de Durango el conocimiento la difusión de la cultura es una tarea fundamental de la UJ y lo que tiene inmejorable la librería es la ubicación todas las rutas de la ciudad desembocan aquí claro que hace un momento comentábamos comentábamos con el secretario general de que la conveniencia de acercar estos puntos de venta a las unidades académicas y al público en general pero si tenemos que hablar de la ubicación que tiene la librería es inmejorable estamos en el corazón del centro de la ciudad 20 de noviembre y Juárez viene mucha gente hemos estado empezando a cambiar la imagen de la librería porque cuando me toca llegar a esta librería mucha gente pensaba que era la librería de la UJ y nada más vendíamos textos para los alumnos de las escuelas universitarias no tenemos una oferta de todos los niveles desde niños para jóvenes para todas las profesiones creo que ninguna librería en Durango van a encontrar la gran diversidad de títulos que tenemos y como tú decías sí hay una circulación constante de libros porque tenemos convenios de consignación con muchísimas editoriales del país y tenemos una gran movilidad de títulos así que el que piense que viene a visitar a la UJ de una vez y piensa que ya conoció todo está equivocado cada semana cada 15 días tenemos una rotación de nuevos títulos que sin lugar a dudas enriquecen las expectativas de quienes les gusta la lectura sabemos que una de las cosas valiosas que hizo la librería universitaria fue traer sellos editoriales que tienen un alto prestigio en Hispanoamérica por ejemplo hablo de Morata de Gediza del mismo fondo de cultura económica que tiene sus sedes en Buenos Aires Argentina y en España ¿cómo ha sido esta relación de la librería UJ con estos sellos editoriales de talla internacional entre ellos Anagrama y que lo tenemos justamente aquí en Durango y es un privilegio tenerlo incluso todavía con descuento que me parece que es una labor social muy importante yo te quiero decir que que librería UJ ahorita tiene la gran oportunidad no solo de tener a nuestros autores durangueses y sus libros sino que tenemos la relación con casi todas las editoriales del país y con muchas editoriales internacionales tan solo te quiero decir Gediza que tiene su sede en España es una editorial que nos permite tener las traducciones de todo lo que se está produciendo en arte y en ciencia en Europa que lo podemos tener en Durango esa es la gran ventaja de que librería UJ tiene esa relación con estas editoriales internacionales porque así podemos ponerle al alcance de la mano de cualquier duranguense los títulos que se están generando en otras culturas con otros lenguajes porque estas editoriales internacionales que son de otros ámbitos nacionales pues nos permiten tener esa bibliografía y la verdad se encuentra uno cada tesoro que hay que leer por eso pues yo me canso de invitar a la gente que nos visite aquí en librería UJ pues los invitamos a que pasen se den la vuelta y exploren los acervos que se encuentran aquí en la librería vamos a un corte y regresamos enseguida en un momento regresamos vamos a un corte y dentro de su programa Voz del Libro continuamos con las entrevistas y en esta ocasión en el segmento Voz de Autor tenemos la presencia del historiador Javier Guerrero Romero que también es el cronista de la ciudad pero a mi me gustaría más que primero hablaras de ti como lector porque para llegar a ser autor primero hay que ser un buen lector como lector debo decirte que el hábito de la lectura lo aprendí de casa lo aprendí de casa después con mis maestros evidentemente yo provengo de una familia en la que hay escritores hay varios escritores mi abuelo escribía era notario público pero su afición era la escritura y la lectura naturalmente mi tío Gabriel igual era un gran un ávido lector pero también un gran escritor y varias tías y varios parientes yo nací en un ambiente en medio de libros yo recuerdo perfectamente el estudio de mi papá como ya también le decía que no soy pero era una biblioteca su estudio yo era una biblioteca en la que había fundamentalmente además de libros de leyes una cantidad importante una gran cantidad de libros de literatura y es cuando yo me empecé como lector y debo decirlo que comité errores errores garrafales como lector porque no hubo quien me guiara o sea yo veía que leían veía a mi papá a leer a mi abuelo a leer a mis tíos a todo el mundo lo veía leer porque yo también quería leer y cometí el error porque empecé a leer por lo que consideré porque era lo que tenía que empezar a leer sin que nadie me dijera estoy hablando tendríamos 10 años 10 o 11 años estaba en primaria todavía ya para terminar la primaria y el primer libro que se me ocurrió leer fue el Tijote a los 10 años no le entendí nada la verdad es que no le entendí nada lo dejé lo dejé 20 páginas después lo dejé y le tomé una diversión debo decirlo a los libros no lo voy a poder leer no lo voy a poder pero seguí leyéndole opté por otros 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 títulos y empecé a leer textos más cortos y más y me hice un lector de novela corta de cuento de poesía y ya está muy grande ahora sí los incursioné ya realmente a leer las obras maestras los clásicos y todo lo demás pero sí nací en ese ambiente en ese ambiente de lector y la universidad pues tuve la fortuna de que mi maestro de lectura y redacción era un gran escritor que acabamos de celebrar el centenario de mi clasimiento que fue Juan José Arreola él fue mi maestro durante toda la carrera de lectura y redacción y entonces pues nos tenía justamente haciendo eso de mi maestro de redacción entonces fue un privilegio tener un maestro de esa naturaleza y fue un privilegio pues nacer en un ambiente de lectores ajá fíjate bueno si este programa tuviera subtítulos ya hubieran pasado tres consejos que da que da Javier Guerrero para formar lectores uno el ambiente lector dos correr riesgos como lector y tres juntarse con otros lectores esos son los tres principales consejos que nos han dado encontrar un buen guía un buen guía y yo creo que esa es mucha de la tarea que se ha logrado recientemente aquí en Durango los talleres que se hacen en esta serie de ejercicios que se hacen de lectura ustedes mismos han venido impulsando porque ayuda justamente a orientarte en el proceso de ser lector en el caso que piensas sobre la salud de la historia en Durango porque somos un territorio geográfico un territorio histórico con una dijéramos con una reflexión impresionante hay muchísimos acontecimientos que prácticamente trazan en crucijar en nuestro país el ascenso del primer presidente de la república dijéramos la presencia de Juárez aquí en Durango en esta famosa república itinerante la revolución mexicana que surge aquí en Durango particularmente en Belardeño en Gómez Palacio y dijéramos donde se libra una batalla fundamental aquí en Durango y que tú seguramente escribiste uno de los libros más memorables sobre la toma de Durango en 1913 ¿cuál es la salud de la historia en este momento donde hay voces y estilos narrativos tan distintos como Miguel Vallebueno Garcinaba como Luis Carlos Quiñones como el mismo Javier Guerrero como Lupita Rodríguez es decir José de la Cruz Pacheco es decir toda una serie de historiadores que tienen estilos diferentes exploran diversos sedimentos y capas históricas de Durango unos el Virreinato unos el Durango prehispánico otros el Durango siglo XX otros el Durango industrial de finales de siglo XIX ¿cómo está en este momento la salud de la historia en Durango? yo no sé si llamarle salud pero mira a mediados del siglo XX como tú lo mencionabas dos personajes importantes en la historia local la Comunidad de la Sociedad de Arabia y el iniciado Fusión de los Llegos Everardo Gamis Ardulfo Chobar que se suman a ese grupo hizo un planteamiento de una visión histórica de Durango con un planteamiento con las herramientas que tenían y con las metodologías que tenían en su momento un factor bien importante que ha generado la universidad desde la creación de las investigaciones históricas de la universidad y luego más recientemente lo decía Luis Carlos Quiñones con la creación de la maestría en Humanidades la posibilidad de darte la oportunidad de hacer una revisión histórica de toda la historia de Durango pero somos muy pocos los que estamos trabajando realmente cuentas en los periodos que estamos trabajando y realmente somos muy pocos y son muchos los temas que trabajar hay que hacer una revisión histórica de toda la historia de Durango hay que hacer una nueva interpretación un ejercicio muy importante que hizo el distrito de universidad histórica que fue la historia general de Durango reúne 30 investigadores o poco más para hacer una revisión de toda la historia de Durango y hacer un replanteamiento por las visiones contemporáneas que se tienen de la historia pero no es esa autosactiva evidentemente esa es una visión general de la historia de Durango pero hay que abordar los diferentes temas como tú dices aunque se abordan periodos históricos específicos o momentos históricos específicos pues cada quien da un abordaje diferente y mientras más abordajes haya de un mismo tema pues más oportunidades habrá de tener una nueva visión o nuevas visiones de ese periodo de historia que estamos estudiando la historia contemporánea de Durango el quehacer de la historia de Durango se está construyendo en este momento prácticamente y aunque tenemos muchos años trabajando pues es muy poco en relación a todo el proceso que tiene que hacer y en todas las interpretaciones que tenemos que hacer la revisión histórica de cada periodo que tenemos que revisar entonces si es importante ya cada uno de nosotros en la historia de la investigación histórica hemos agarrado temas específicos líneas específicas momentos específicos pero aún lo que hagamos ahí es insuficiente es insuficiente porque se requerirán otras visiones de esos mismos temas para poder ir construyendo un nuevo modelo de historia Javier hay un poema memorable de Profeliz Borges donde dice respecto a Buenos Aires no nos une el amor sino el espanto pero en el caso de Durango y tú has hecho una extraordinaria labor sobre esto lo que nos une a los duranguenses con Durango es el amor ¿cómo ha sido esta construcción amorosa de la ciudad desde la perspectiva historiográfica y desde la perspectiva de la crónica Javier? aquí el problema fundamental es generar un sentido de identidad un sentido de partenismo en la medida de que no te reconoces como parte de una sociedad que no te reconoces como parte de un entorno difícil que lo quieras no lo puedes querer simplemente y para poder lograr ese amor que tú dices ese sentido de partenencia pues la única forma de abordarlo es a través de la historia y entonces hay que mostrar aunque sean destellos de ese proceso histórico de esos hechos históricos aunque sean solamente unos momentos pero hay que hacer que el duranguense se sienta orgulloso de ser de esta tierra que se sienta orgulloso de su pasado porque en la medida de eso va a tener un sentido de identidad más profundo y va a defender obviamente lo que conoces de otra forma como lo quiere como lo conoce y aprovechando ahorita que tú invitas a defender cada quien sus espacios vitales yo quiero invitarte para que a su vez tú invites al público a que pase en la librería que adquiera por supuesto tus libros en primer lugar y antes de irnos a corte pues no que adquiera mis libros en primer lugar que adquiera libros si entre los que adquiera son los míos que bueno pero que adquiera libros así los invitamos a que pasen a la librería adquieran libros hay muchos títulos ya lo decía el director de la librería en Amaliel hay una variedad amplísima de títulos pero también debo decirle que es la única librería donde tenemos la mayor variedad de títulos sobre Durango y de autores de Durango y no necesariamente los libros míos todos los autores de Durango aquí veo muchos autores amigos que están en este momento pero sí invitarlos a que vengan lean ojen los libros llévense los libros y enamórense más de Durango bien pues muchas gracias vamos a un corte y regresamos enseguida en su programa Voz del Libro en un momento regresamos ¡Gracias! 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 regresamos a este su programa Voz del Libro donde estamos en esta sección Voz del Lector y bueno antes de iniciar esta sección a mí me gustaría mucho saludar a grandes lectores y autores universitarios como Luis Ángel Tejada Espino y Víctor Samuel Palencia Alonso que hoy nos acompañan en la grabación de este programa y le damos la bienvenida al licenciado en psicología Yasmany Fernández Esquivel él es egresado de la escuela de psicología de la escuela de la universidad Juárez del estado de Durango ¿Qué significa para un psicólogo en este sentido y hago la pregunta para un psicólogo que está leyendo la perspectiva del comportamiento humano tan complejo por la diversidad de género por la diversidad ideológica por la diversidad biológica ¿Qué es lo que está pasando en la mente de un psicólogo en su aproximación a los textos Yasmany? Ah bueno primeramente muchas gracias por la invitación Es un espacio bastante interesante Respondiendo a la pregunta ¿Qué es lo que pasa en la mente de un psicólogo cuando uno está considerando tanta, tanta información? Primeramente tiene una contextualización de la información ¿Sí? No podemos estar viendo una perspectiva un planteamiento desde solo una sola fuente Siempre nos interesa ver más allá de lo que nosotros estamos conociendo Dice un colega psicólogo gestal y si no es lo mismo que tener depresión a leer la depresión en un libro O sea es algo completamente distinto Por ahí decía uno de sus invitados que bueno la historia se hace de interpretaciones pero esa interpretación tiene un lenguaje para poder hacerla Y en este tenor cuando nosotros hablamos de libros desde el punto de vista psicológico tenemos que buscar no solamente una interpretación tenemos que buscar el por qué surgió esa información qué otras cosas lo están componiendo Por ejemplo si nosotros queremos hablar del conductismo del condicionamiento que es Skinner o Pavlov nosotros vamos a tener que ir a las formas sociales comunismo socialismo tenemos que ir sobre la composición neurológica del sujeto tenemos que ir por ejemplo lo que es a las familias a la información de Darwin el origen de las especies es el origen del hombre entonces es muy interesante porque nos adentramos a un mundo que en ocasiones no tiene fin claro así es la lectura es una actividad que tampoco tiene fin así es de hecho justamente uno puede decir cuando empecé pero luego te ramificas como se ramifica esta estructura que parece que no tiene la red parece que no tiene una estructura debe tenerla de hecho todo todo está conectado yo lo he dicho a muchos colegas les digo si nosotros agarramos un libro que parecieran distintos o sea esto es como el cuento de Hansel Librete o sea hay una conexión y eso es lo bonito de la creatividad cuando leemos podemos juntar textos tan distintos y que se pueden conectar entre sí en tu lógica entonces una librería o una biblioteca es una conexión de redes exacto es una red de redes exacto exacto y de ahí cuando el lector entra en un cúmulo de información todavía falta el proceso que hace el individuo e interpreta esa información entonces urge nuevo conocimiento entonces imagínense juntar todos estos libros de que cada una de las personas escoja los libros la información que se hace en cada uno de ellos es extraordinario pues Jan Manny hay un famoso neurólogo que hace unos meses yo creo que un año y medio falleció Oliver Sacks famoso de famoso autor de una obra que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y de una obra emblemática que se llama Despertares que fue llevada al cine él como neurólogo médico neurólogo él decía que el lenguaje disciplinar de las ciencias en este caso hablaríamos de la psicología cuando cuando llegan a un límite fronterizo donde ya no les alcanza para explicar los síntomas clínicos del ser humano y que el psicólogo tiene que crear o recrear o renombrar nuevas formas para poder diagnosticar al sujeto esta parte del psicólogo lector porque es importante o sea tú que le dirías a los jóvenes que cada vez hay más en Durango que quieren ingresar a la facultad de psicología ¿por qué es necesario que el psicólogo se abra a todos los campos y no solamente al campo disciplinar o sea no solamente leer a Freud no solamente leer a Lacan no solamente leer a Gustav Jung sino que puede leer incluso a digo a Cervantes por ejemplo que es un extraordinario psicólogo de la vida cotidiana ¿no? o al mismo Shakespeare ¿no? por ejemplo o sea ¿por qué leer más libros allá de las disciplinas? bueno de una manera muy concisa todos aquellos que tienen una segunda lengua por ejemplo o el inglés francés saben que eso genera nuevas conexiones cerebrales y genera nuevas formas de pensamiento cuando nosotros nos planteamos a leer textos diversos incluso que no tienen nada que ver con la psicología como poder hacer algo sobre que les gusta por ejemplo este material sobre la UG nos permite conocer el entorno sobre el cual la psicología está creciendo si queremos entender al ser humano tenemos que irnos a todo lo que lo impregna ya sea la religión la economía el arte la literatura incluso hasta aquellas cosas tan triviales o sea siguen siendo riquecedores para conocer por qué la psicología es eso entonces nosotros como psicólogos tenemos que tener ese hambre de conocimiento y siempre algo que nos dice el maestro sean humildes muy humildes en cuanto a lo que saben porque cuando ustedes quieren saberlo todo es el momento en que ustedes no saben nada así es te agradecemos mucho hombre muchas gracias por la invitación gracias y los invitamos a que continúen con nosotros en esta gran aventura que es Voz del Libro muchas gracias gracias por acompañarnos te esperamos en nuestra próxima emisión en tu programa Voz del Libro la voz del conocimiento hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!